Y en otras informaciones continúa un conflicto por una propiedad que mantiene enfrentados a ganaderos y trabajadores de una empresa láctea en la ciudad de Chontales. Auxiliadora Aragón nos tiene mayores detalles. Con el ánimo de encontrar justicia después que el pasado 28 de febrero personas allegadas a la señora Blanca Estelo Manzor invadieron con uso de fuerza la empresa lácteos Manzor en Múa Chontales. El administrador de la misma, Juan Carlos López, recorrió el juzgado único local de Villasandino para acusar a 19 personas por los delitos de usurpación a domicilio privado, amenazas, daños a la propiedad, usurpación de funciones y falsificación de documentos. Sin embargo, el juez Sergio Aguilar no dio lugar a la demanda, aduciendo que no llenaba los requisitos establecidos en la ley. Vamos a rechazar, ¿verdad?, de conformidad al artículo 257 del Poder de Proceso Penal, la acusación presentada en contra de los acusados. Si aquí se vino a acusar a mí representada falsamente por una serie de delitos que no tiene que ver con cómo es la usurpación del dominio privado, que cómo van a estar la acusando de usurpación del dominio privado cuando ella es la dueña de la propiedad. Las amenazas de muerte, la forma que entraron ellos, se queda ahí en el olvido. El falso juez que vino a hacerme desalojo día domingo. Las leches y los suministros de gas que vinieron ese día y que no me dejaron entrar. Tenemos las fotografías donde ellos cruzan las camionetas. Entraron a la fuerza y nadie escuchó nada. Me siento desamparado porque hay fuerza mayor de parte de la abogada que es hija de la magistrada. Entonces, de ahí la se entera, no pude defenderme. Quedo todo en el olvido a ver de qué manera salgo adelante, pero no se me hizo justicia. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.